Hola queridos seguidores de mi canal Todas Noticias, bienvenidos a mi canal. Punto Serena y Sarikaya deja su orgullo a un lado, no sigue a Kerem, Nevermind Ander. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, presionar el botón me gusta, estén atentos a mi canal. Los famosos actores Serena y Sarikaya y Kerem Bursin han estado en la agenda de la revista últimamente. La agitación continúa sacudiendo el mundo de las revistas. Los acontecimientos recientes revelan la agitación emocional en la relación de la pareja. Los inesperados pasos de Serena y Sarikaya hacia Kerem Bursin lograron llamar la atención de medios y fanáticos. La pareja de Serena y Sarikaya y Kerem Bursin, que ha estado en la agenda con noticias de separación durante mucho tiempo, parecía haber tomado caminos diferentes después de terminar su relación. Sin embargo, la vida emocional de los nombres que sigue constantemente, el mundo sensacionalista sigue siendo motivo de curiosidad. Noticias recientes han revelado que Serena y Sarikaya todavía no puede olvidar a Kerem Bursin. Supuestamente, es posible que Serena y Sarikaya no haya podido romper sus lazos emocionales con Kerem Bursin. En el mensaje que la famosa actriz le envió a Kerem Bursin, se alega que ella le ofreció volver a estar juntos y dejar a Ander Cher. Este paso inesperado tuvo un gran impacto en el mundo de los tabloides. Sin embargo, se afirma que Kerem Bursin sigue enojado con Serena y no duda en compartir sus sentimientos hacia ella debido a lo sucedido en el último período de su relación. El reflejo de la situación en las redes sociales era inevitable. Kerem Bursin reveló los mensajes enviados por Serena y Sarikaya en las plataformas de redes sociales. Esto demuestra que las complejas relaciones entre el trío se están profundizando. Mientras los medios siguen estos acontecimientos con gran interés, los fans esperan ansiosamente el futuro de los tres famosos actores. Como resultado, la confusión emocional y los pasos inesperados entre Serena y Sarikaya, Kerem Bursin y Ander Cher han creado una gran confusión en el mundo de las revistas. Parece que el futuro y las relaciones del trío seguirán estando entre las novedades que se siguen de cerca. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros. Hola queridos seguidores de mi canal Todas Noticias, bienvenidos a mi canal. Punto Serena y Sarikaya deja su orgullo a un lado, no sigue a Kerem, nevermind ande. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Los famosos actores Serena y Sarikaya y Kerem Bursin han estado en la agenda de la revista últimamente. La agitación continúa sacudiendo el mundo de las revistas. Los acontecimientos recientes revelan la agitación emocional en la relación de la pareja. Los inesperados pasos de Serena y Sarikaya hacia Kerem Bursin lograron llamar la atención de medios y fanáticos. La pareja de Serena y Sarikaya y Kerem Bursin, que ha estado en la agenda con noticias de separación durante mucho tiempo, parecía haber tomado caminos diferentes después de terminar su relación. Sin embargo, la vida emocional de los nombres que sigue constantemente y el mundo sensacionalista sigue siendo motivo de curiosidad. Noticias recientes han revelado que Serena y Sarikaya todavía no puede olvidar a Kerem Bursin. Supuestamente, es posible que Serena y Sarikaya no haya podido romper sus lazos emocionales con Kerem Bursin. En el mensaje que la famosa actriz le envió a Kerem Bursin, se alega que ella le ofreció volver a estar juntos y dejar a Ander Cher. Este paso inesperado tuvo un gran impacto en el mundo de los tabloides. Sin embargo, se afirma que Kerem Bursin sigue enojado con Serena y, no duda, en compartir sus sentimientos hacia ella debido a lo sucedido en el último período de su relación. El reflejo de la situación en las redes sociales era inevitable. Kerem Bursin reveló los mensajes enviados por Serena y Sarikaya en las plataformas de redes sociales. Esto demuestra que las complejas relaciones entre el trío se están profundizando. Mientras los medios siguen estos acontecimientos con gran interés, los fans esperan ansiosamente el futuro de los tres famosos actores. Como resultado, la confusión emocional y los pasos inesperados entre Serena y Sarikaya, Kerem Bursin y Ander Cher han creado una gran confusión en el mundo de las revistas. Parece que el futuro y las relaciones del trío seguirán estando entre las novedades que se siguen de cerca. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros. Hola queridos seguidores de mi canal Todas Noticias, bienvenidos a mi canal. Punto Serena y Sarikaya deja su orgullo a un lado, no sigue a Kerem, never mind Ander. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Los famosos actores Serena y Sarikaya y Kerem Bursin han estado en la agenda de la revista últimamente. La agitación continúa sacudiendo el mundo de las revistas. Los acontecimientos recientes revelan la agitación emocional en la relación de la pareja. Los inesperados pasos de Serena y Sarikaya hacia Kerem Bursin lograron llamar la atención de medios y fanáticos. La pareja de Serena y Sarikaya y Kerem Bursin, que ha estado en la agenda con noticias de separación durante mucho tiempo, parecía haber tomado caminos diferentes después de terminar su relación. Sin embargo, la vida emocional de los nombres que sigue constantemente el mundo sensacionalista sigue siendo motivo de curiosidad. Noticias recientes han revelado que Serena y Sarikaya todavía no puede olvidar a Kerem Bursin. Supuestamente, es posible que Serena y Sarikaya no haya podido romper sus lazos emocionales con Kerem Bursin. En el mensaje que la famosa actriz le envió a Kerem Bursin, se alega que ella le ofreció volver a estar juntos y dejar a Ander Cher. Este paso inesperado tuvo un gran impacto en el mundo de los tabloides. Sin embargo, se afirma que Kerem Bursin sigue enojado con Serena y, no duda, en compartir sus sentimientos hacia ella debido a lo sucedido en el último período de su relación. El reflejo de la situación en las redes sociales era inevitable. Kerem Bursin reveló los mensajes enviados por Serena y Sarikaya en las plataformas de redes sociales. Esto demuestra que las complejas relaciones entre el trío se están profundizando. Mientras los medios siguen estos acontecimientos con gran interés, los fans esperan ansiosamente el futuro de los tres famosos actores. Como resultado, la confusión emocional y los pasos inesperados entre Serena y Sarikaya, Kerem Bursin y Ander Cher han creado una gran confusión en el mundo de las revistas. Parece que el futuro y las relaciones del trío seguirán estando entre las novedades que se siguen de cerca. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros. Hola queridos seguidores de mi canal Todas Noticias, bienvenidos a mi canal. Punto Serena y Sarikaya deja su orgullo a un lado, no sigue a Kerem, Nevermind Ander. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Los famosos actores Serena y Sarikaya y Kerem Bursin han estado en la agenda de la revista últimamente. La agitación continúa sacudiendo el mundo de las revistas. Los acontecimientos recientes revelan la agitación emocional en la relación de la pareja. Los inesperados pasos de Serena y Sarikaya hacia Kerem Bursin lograron llamar la atención de medios y fanáticos. La pareja de Serena y Sarikaya y Kerem Bursin, que ha estado en la agenda con noticias de separación durante mucho tiempo, parecía haber tomado caminos diferentes después de terminar su relación. Sin embargo, la vida emocional de los nombres que sigue constantemente el mundo sensacionalista sigue siendo motivo de curiosidad. Noticias recientes han revelado que Serena y Sarikaya todavía no puede olvidar a Kerem Bursin. Supuestamente, es posible que Serena y Sarikaya no haya podido romper sus lazos emocionales con Kerem Bursin. En el mensaje que la famosa actriz le envió a Kerem Bursin, se alega que ella le ofreció volver a estar juntos y dejar a Ander Chell. Este paso inesperado tuvo un gran impacto.